El gobierno de Colombia, en su campaña contra Venezuela, acusa al país de suministrarle armas a la farra. Versión esta, que por cierto fue desmentida categóricamente por el vocero más calificado para América Latina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Tomás Shannon. La declaración de este funcionario indica el enfrentamiento que hay en el seno del gobierno norteamericano entre los halcones como el zar antidroga, el pentágono, el jefe del comando sur y las palomas, es decir, el sector que auspicia una política de diálogo con la región, incluyendo por supuesto a Venezuela. También sostiene el gobierno colombiano que Venezuela se está armando, lo cual es totalmente incierto. Solo se trata de reponer equipos obsoletos. En cambio, en Colombia sí existe una carrera armamentista con recursos propios y los provenientes del plan patriota de los Estados Unidos. La inversión que en la actualidad hace Colombia en equipos militares es del orden de los 7.000 millones de dólares. Ejemplo, el valor del contrato de la Armada Colombiana con la empresa Cotecmar para la modernización de cuatro fragatas misileras tipo ARC Almirante Padilla, asciende a 800 millones de dólares. La modernización de dos submarinos por la misma empresa Cotecmar, en la que por cierto tiene participación accionaria la familia Santos, tanto el vicepresidente Francisco como el ministro de defensa Juan Manuel, se realiza en un proceso de contratación directa a un costo de 46 millones de dólares. Con la fuerza aérea ocurre otro tanto. Hay el fortalecimiento de su capacidad ofensiva y defensiva, con la adquisición de modernos aviones de transporte, de reconocimiento y de helicópteros. Y los recursos para el ejército principal fuerza operativa de Colombia exceden cualquier cálculo. Este es parte del material, que está en pantalla, secreto del cual proviene la información que estoy dando a la opinión pública. Los grupos españoles, BBVA, Cepsa, Endesa, Prisa, Iberdrola, Indra, Segae, Tecnalia, Telefónica, se han alineado contra Hugo Chávez. Ejemplo, una encuesta publicada recientemente asegura que el presidente de Venezuela es el mandatario peor valorado por los estadounidenses. La organización encargada de la encuesta es el Real Instituto Elcano, una fundación destinada a defender intereses privados, presidida nada más y nada menos que por el príncipe de Asturias, cuyos patrocinantes son además las empresas ya mencionadas, así como Felipe González, quien por cierto siempre aparece en todos los guisos, y Jaime Mayor Oreja. ¿Por qué no se callan? La periodista de mayor audiencia e influencia en México, Carmen Aristegui, acaba de ser despedida por la emisora radial W, después de cinco años de actividad exitosa. Detrás de la decisión está la cadena mediática Televisa, su consejero José Ignacio Zavala, puñado del presidente Calderón de México, y el grupo español Prisa, propietario del diario El País de Madrid. Por supuesto, ni la CIC, ni Reporteros Sin Frontera, ni los medios de comunicación encadenados en toda Latinoamérica, han protestado por este atropello. ¿Cómo sería el escándalo si el hecho ocurre en Venezuela? Aparentemente, hubo sorpresas con la elección del llamado Papa Negro, es decir, el jefe de los jesuistas en el mundo. Fue escogido el español Adolfo Nicolás, vinculado al sector progresista, cuando se esperaba que fuera escogido un jesuita cercano a las tesis ultraderequistas del Cardinal Krasinger, actual veredicto XVI. Confidenciales al cielo, voceros norteamericanos y colombianos están empeñados ahora en vincular a Chávez y a su gobierno con el narcotráfico. Se trata de una burda y torpe maniobra política, actualizada a raíz del tema de la FARC. Es así como un vocero norteamericano afirmó que cómo puede un país luchar contra la droga y al mismo tiempo pedir legitimar a un grupo narcotraficante como la FARC. Esta afirmación fue coreada de inmediato por funcionarios colombianos. La respuesta a esta infamia, aparte de rechazarla rotundamente, puede retrucarse de la siguiente manera. ¿Cómo puede un gobierno como el de Álvaro Uribe luchar contra el narcotráfico cuando, por ejemplo, un informe del Pentágono de 1991 afirma que Uribe trabajó para Pablo Escobar, el capo narco más importante de Colombia ya fallecido? En ese informe, la mención a Uribe aparece con el número 82. 82 es el número con el cual se señala la participación de Uribe en esa relación con Escobar. Esta versión la corrobora la examante de Pablo Escobar, Virginia Vallejo, testigo protegido de la DEA residencial en Estados Unidos. En su libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, que lo recomiendo, porque es una lectura estupenda, en los siguientes pasajes autobiográficos dice lo siguiente, comillas, porque Fablito, mi vida, es un yumbo, tiene al tipo clave en la dirección de aeronáutica civil, un muchacho joven, hijo de uno de los primeros narcos, Álvaro Uribe, página 48 del libro, y más adelante agrega, comillas, por eso no me sorprendo cuando una noche, después de alguna de sus inauguraciones deportivas, Pablo, Pablo Escobar, me presenta al exalcalde de Medellín, cuya madre es prima de los Ochoa, otra familia narco, este, lo llama Doctor Barito, y a mí me simpatiza de inmediato porque pienso que es uno de los contados amigos de Pablo con cara de gente decente, y que yo recuerdo, el único con gafas de estudioso, fue director de aeronáutica civil en 1980, 1982, y ahora a sus 31 años todo el mundo le pronostica una brillante carrera política y más de uno se aventura a decir que incluso podría llegar algún día al Senado, se llama Álvaro Uribe Vélez y Pablo lo idolatra. Fin de la cita, página 111 del libro que recomiendo. Así es como se bate el cobre en ese mundo de la droga y la política que tan estrecha relación tiene en Colombia. Pero el narcogobierno colombiano se atreve a lanzar lodo contra el gobierno venezolano y contra nuestro país que combate a fondo el narcotráfico. Como no lo hacen ni Colombia ni los Estados Unidos. Muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada y me despido hasta el domingo 10 de febrero después de los carnavales. Cuídense mucho en esa fecha. Muchas gracias y hasta el próximo programa.